En el puerto de Coatzacoalcos, ciudadanos y autoridades lucharon por salvar la vida de un delfín que fue encontrado varado en playas de este puerto. La tarea demoró muchas horas. Grandes fueron los esfuerzos por tratar de liberar este mamífero acuático, pero los intentos fracasaron. Y fue devuelto a una alberca donde es atendido por biólogos marinos. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.